Amigos, estamos por aquí en el stand de The Wall, estamos festejando 100 años, estamos con la gerente de Train Marketing, prácticamente quien construyó estos, prácticamente quien se dedica a las promociones, y prácticamente quien es la encargada de regalar este año una camioneta. Una camioneta e-lux del año, nuevecita. Ok, bueno, yo quería que la conocieran porque ella está haciendo mucho trabajo para que la marca, pues bueno, tenga mayor posicionamiento en base a promociones. Es correcto. Prácticamente, ¿ese se resumen? Prácticamente, y bueno, aquí nos está acompañando Axel en nuestro stand, que estamos festejando los 100 años de The Wall, estamos empezando a entrar en el túnel del tiempo, en donde vamos contando la historia de cómo se creó la herramienta y cómo nació la marca. Y gracias a Axel y muchos clientes, The Wall es un éxito. Y es por ello que este año, para festejar los 100 años, vamos a regalar una camioneta a alguno de nuestros usuarios, que la mecánica es, por cada 5 mil pesos de compra, en productos The Wall, te registras en un código QR, que lo pueden encontrar en la tienda directamente de Axel, y ahí participar. Es muy sencillo, es una dinámica muy fácil de hacer, y puede ser uno de los probables ganadores. Ok. Y además, hay 100 premios semanales, Axel. Ok. Entonces, bueno, yo en el video que les hice, yo dije, con los amigos de The Wall no se respiran miserias. No. ¿No? Entonces, siguen echando la casa por la ventana, porque aparte, antes de esto, ya habíamos tenido una promoción en tienda de productos oficiales, la tómbola, termos oficiales, playeras oficiales, regalitos que a la gente le gustó mucho. Y eso se agradece bastante hoy en día, en este mercado tan cambiante. Claro. Pero bueno, te agradezco que nos hayas considerado ahí en la tienda. En la noche vamos a grabar algo también que nos invitaron, la celebración de los 100 años, pero quiero que noten ahora el stand. La verdad es que está padrísimo. No sé si ustedes lleguen a apreciar en el video, pues bueno, este túnel de tiempo es donde prácticamente nos da la historia de esta gran empresa que hoy en día está tomando mucha fuerza, porque se vienen productos nuevos, ¿no? Es correcto. Ahorita vamos a pasar a la zona nueva de los productos que tenemos de innovación. Se los vamos a estar enseñando. También, Axel, ahorita te vamos a que las pruebes, las manejes, las sientas. Ya hicimos videos del rotomartillo más fuerte. Es maravilloso. La verdad es que están muy contentos, porque es un bebé. O sea, ¿quién no se va a emocionar con el rotomartillo más poderoso que hoy en día está en el planeta? Pues de igual lo hizo, lo tiene. Y vaya, seguimos avanzando con la marca aquí en este mercado. Esta es una pantalla gigantesca en donde nos muestra la historia. Pero bueno, acá de este lado está la zona mini demo, porque tienen una zona demo más grande. Y de este lado están los láser. Hemos tenido generaciones de láser. Hemos tenido cambios de láser. Y bueno, pues todos estos también ya están en tienda. Este es un vistazo como que rápido al stand. Exacto. La verdad es que te luciste, te sacaste un super 10 porque... Sí, ya tenemos nuestros demoledores. Tenemos buena exhibición, tenemos buena iluminación. Perdón. Sí, adelante. Tenemos espacio, pero obviamente el stand de DeWalt llama mucho la atención. Simplemente por la marca que es. Y hoy en día te le pusiste tu toque. La verdad que tiene mucha vista. Te felicito, de verdad. Hace 20 años no habíamos estado en Expo Ferretera. Creo que hace 20 años que no asistíamos. Y estamos muy contentos de regresar con todo el poder de nuestra marca. También tenemos Stanley y Black & Decker. Pero este año, por ser los 100 años de DeWalt, tiramos la casa por la ventana. Y aquí estamos presentes. Oye, están haciendo un showroom en México, ¿no? Sí, estamos preparándolo. ¿Sí lo podríamos decir o no? ¿O lo editó? Ay, tú tienes la primicia. ¿Por qué estás diciéndolo? Bueno, se viene un showroom en la Ciudad de México. Es correcto. En donde vamos a poder hacer... Demostraciones. Demostraciones. Ir a conocer las herramientas. Eventos. Eventos, lo que quieran hacer. Ok. Usuarios, estamos también pensando en invitarlos para que sientan la experiencia DeWalt en todas nuestras instalaciones. Y vean las nuevas novedades que vamos a estar trayendo antes que nadie. ¿Ese showroom, más o menos, fecha, tentativa? Pues esperamos que por ahí de octubre, noviembre. ¿Enero 2025 podemos arrancar con todo? Ah, sí, enero 2025 seguro van a estar impresientes. ¿Cantidad de usuarios para que... Para que las conozcan. ...conozcan las herramientas? Yo creo que también es algo que les hacía falta. Y qué bueno que en este tiempo ya lo estás haciendo y ya lo vamos a tener aquí en México, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a dar rápido una vuelta. Adelante, pasen, pasen. Para que, pues vean, tenemos por aquí unas estaciones de trabajo en donde, pues, ya la tendencia, obviamente, por igual, siempre va a ser lo inalámbrico. Tenemos los nuevos accesorios que son para corte de PVC, para corte de tubo de cobre. Ya los tenemos en tienda, por cierto. Y también el nuevo atornillador. El nuevo atornillador. XR. Este es como que a la par del rotomartillo... Sí, es correcto. Perdón, te voy a poner un micro. Claro. ¿Podemos hablar un poco de él? Sí. Este es el próximo lanzamiento del atornillador, el de ese F860. Ok. Este pertenece a la nueva línea XR Power Pack. Este lo que tiene de diferencia con la nueva batería es que te puede dar hasta el 50% más de torque. Ok. Ok. ¿Cuántos newton metro alcanza esta? ¿O libras? Híjole, ya melamos. Lo checamos. Sí, lo checamos. Ok, lo ponemos ahí. Oye, ¿esta también es nueva, esa llave de impacto? Esta llave de impacto también. Ok. Que es justo con la que estamos demostrando el reto McLaren. ¿Es cuando de medio o tres cuartos? Este es de cuarto, de media. De media. Ok. Oye, ¿y estos lanzamientos disponibles en México, más o menos cuándo los vamos a tener? A partir de diciembre los vamos a tener. Diciembre. Enero 2025 ya para que no se atrase Santa Claus, ¿no? Ese ya está disponible. Ok. Específicamente, pero lo que es el atornillador y el roto martillo, esos van a estar a partir de diciembre. Ok. Perfecto. Bueno, también tenemos los nuevos accesorios que son para corte de PVC, hasta dos pulgadas, ¿verdad? Hasta dos pulgadas. Hasta dos pulgadas. Ok. Y, pues bueno, estos se montan directamente en los atornilladores. Sí. Te agradezco. El tubo de cobre es para media y para tres cuartos. Media y tres cuartos. Ya traen los accesorios para corte, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Su cambio es de anillo, digamos. Ok. Media y tres cuartos. Perfecto.